¡Suscríbete al canal! También se comparten y se contagian y seguimos con Diego que está en la Ramírez, pero vamos a ver en qué parte de la Ramírez está. Bueno, nos vinimos hasta la playa justamente, ahora cruzamos y vamos a ir avanzando y ver cómo se da todo. En la playa Ramírez hay mucha gente que se vino hasta acá, está repleto, la Rambla está repleta, varias partes de la Rambla están repletas, pero el foco seguramente está acá, la zona de Malvinas ahí, y ahí estamos viendo una MAE, hay una fila acá con una MAE que los está ayudando. A ver si le podemos preguntar en vivo cómo es su trabajo que está haciendo cuando termine con este señor. Hay una fila para esperar ahí. Buenas, ¿todo bien? Estamos en vivo para TV Ciudad, ¿todo bien? ¿Usted, la MAE? Bueno, sí, 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 sí. ¿Cómo es su nombre? Estela Maris. Estela Maris. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo acá? ¿Por qué hace fila la gente con ustedes? Bueno, conmigo siempre, hace fila, si llueva, el año pasado llovía a Valdez, y yo ya tenía la fila porque me vienen muchos hornibus de afuera. Entonces, yo tengo que quedarme igual, aunque caigan rayos, para atenderlos, para no desatenderlos. Y hoy, mucha calor, mucha calor, y no había nadie. Hasta las 2 de la tarde estaba todo vacío. Pero ahora, me vino toda la gente y quedaría hasta las 12 más o menos. ¿Cómo le ayuda a la gente? ¿La gente viene, le pide? Sí, la gente me pide, también le hago pases, a veces no me hablan nada, yo les digo todo. Entonces, eso es lo que a ellos les viene, mucha fe. Y más, el día de la MAE, ahí se cumple todo, ¿viste? Pero mucha gente con problemas de salud, gente con, bueno, ya sabemos lo monetario, como está todo el mundo. Y todos vienen a mí, todos ellos vienen a mí. A la MAE Estela Maris. A la MAE Estela Maris, que siempre voy a estar acá, todos los años. Bueno, muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti. Hola, ¿todo bien? Perdón, no me moleste. ¿Qué se pide hoy? ¿Se puede hacer? Salud, salud, amor, prosperidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, con estas imágenes entonces, y con la MAE Estela Maris, y vemos ahí a nuestro compañero Fereo Arela, un grande, que se arrimó, y está mostrando ahí todo lo que es el mar y cómo la gente se va acomodando, vamos cerrando por acá.